En Aguilares aún existe esta preciosura, le hablamos de un clásico modelo 67. Este camioncito está muy bien conservado como nos cuenta don Rafael, quien tiene ya 45 años de tenerlo en uso y hasta la fecha, dice que más que un simple carro, este se ha convertido en su más preciado tesoro y también su puente de ingreso. Le hemos puesto mucho amor, pensamos arreglarlo más bien, que quede más pintado, que quede, vamos a cambiar tal vez la carrocería, como eso le cambió. Me imagino que después de 45 años es algo sentimental. Yo lo tomo como una joya, la privilegiada que hay en la familia. Ya usted al venderlo se pondría triste. Sí, ya no es fácil, y para tener otro ya no sería igual, porque lo que hago con este carro no lo hago con un pica de caído. Para niña María, su esposa, también este camión ha sido una bendición, pues en él han vivido momentos inolvidables junto a sus hijos. Han beneficiado porque muchas cosas, hemos trabajado en el camión, traía materiales para la casa, leña con servicio para la casa, y de eso vamos a seguir adelante con mis hijos. Cabe recalcar que este modelo es único, por lo que ya no se encuentra en el mercado internacional. No hay duda que este aguilarense ha sabido cuidar esta maquinaria, ya que por más de cuatro décadas ha sido el sostén de él y de su familia. Para Telenoticias 21, Juan Urias.